Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy nos acompaña la arquitecta Ana Cristina Martínez, directora de la Fortaleza de Santo Domingo, quien ha venido a promover la noche larga de los museos que se celebrará el próximo fin de semana los días sábado 15 y domingo 16 y todos los que asistan pues estarán totalmente gratis, eso es una muy buena noticia, este año es muy especial para la Fortaleza de Santo Domingo porque se estrena una museografía totalmente renovada con proyecciones de luces, lo que le llamamos un mapping, un espectáculo, la verdad es que es digno de verse. El pasado 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos y la República Dominicana escogió una fecha cercana a la celebración internacional ya que como todos sabemos estábamos en las elecciones presidenciales en nuestro país. Bueno, el ICOM, que es la Organización Internacional de Museos y Profesionales de los Museos, definió como temas centrales para este año la educación, inclusión e investigación y aquí tengo que el, como la frase es formando, informando y educando y está destacando pues el papel fundamental de los museos como educación, como instituciones educativas. Deben ser dinámicas, deben de fomentar el descubrimiento, la comprensión cultural, todas estas cosas. Vamos a darle la bienvenida a la arquitecta Ana Cristina Martínez a este programa Entre Puntos. Bienvenida Ana Cristina. Hola Ana, ¿cómo estás Mónica? Muy contenta de recibirte, no solamente porque es la noche larga de museos sino por esa maravilla que nos presenta la Fortaleza de Santo Domingo. Yo creo que va a ser un boom ahora en la noche larga porque además vamos a poder ir todos gratis. Sí, bueno pues me siento muy contenta cuando me entrevistas o cuando compartimos este tiempo. Sí señor. En este momento para hablar de la noche larga de los museos y de la Fortaleza de Santo Domingo. Pero, ¿por qué? Porque las dos somos dos directoras de monumentos históricos. Que nos encanta lo que hacemos. Con museos de museos históricos. Entonces pues nos encanta lo que hacemos. Eso es verdad. Y verdaderamente como el ICOM nos ha trazado, cada 18 de abril nosotros podemos declarar Día Internacional de los Museos. Perdón, 18 de mayo. El 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Que tiene mucho que ver. Que todas las dos tienen que ver sobre todo con nosotras dos. Sí. Que trabajamos en lo que es el patrimonio cultural y sobre todo en el Centro Histórico de la Ciudad de Santo Domingo que envuelve museos históricos en monumentos históricos declarado Patrimonio de la Humanidad. Pues bien, esa programación que va a ser el sábado 15 de junio iniciará a las 10 de la mañana y terminará a las 10 de la noche. El domingo va a comenzar a las 10 de la mañana, pero va a terminar a las 6. Es bueno que la gente no se confundan. Que es el sábado que va a ser hasta tarde. Hasta las 10. Pero yo creo que la fortaleza tiene algo el domingo tarde. Sí, porque nuestras funciones de las tres. Tú sabes que nosotros tenemos en la nueva museografía tres inmersivas. La 360, el mapping, que es lo que la gente más le impacta, que es sobre la fachada principal de la Torre del Homenaje. Y tenemos la realidad virtual, que son las gafas. Exacto. Esa tiene una duración un poquito más. Tiene casi 15 minutos. Y también va narrando historias de cómo estaba la formación de la isla en el momento en que llega a Cristóbal Colón. Y el 360. El 360 narra es la vida de la llegada de lo que se llamó la nueva cultura, la nueva civilización, la nueva evangelización en América, que es la llegada de los españoles, lo que encuentran en esta isla, sobre todo en la isla, en la parte de Santo Domingo. Que es la que nos corresponde. Sí, que es la que nos corresponde, claro. Entonces ahí narra la vida del aborigen, del taíno, del ciguayo, del lucayo, qué pasaba, cómo fue ese encuentro entre las dos culturas, qué pasó, qué sucedió, qué se dio esa mezcla de razas, esa mezcla de todo eso nuevo que se trajo, que se llevó y así. Aquí tenemos en pantalla lo que son las actividades. Yo creo que es bueno irlo viendo. Por ejemplo, tenemos aquí el sábado 15, porque va a ser, es bien importante. Ese es el Museo del Hombre Dominicano. Recuérdate que es bueno que sepamos que la Dirección General de Museos, una dependencia del Ministerio de Cultura, pero ya ahora mismo administrativamente separada, pero el Ministerio de Cultura siempre será la cabeza de todo lo que se llama patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial. Por eso nos cubre y dependemos de ellos. Y en la Dirección General de Museos, que dirige el licenciado Carlos Sandújar Persinal, maneja 14 museos. Los museos de Ciudad Colonial, que son el Museo de la Familia Dominicana, el museo que tú diriges, el Museo de las Atarazanas Reales, en sus siglas Museo del Mar, el Museo Fortaleza de Santo Domingo, el Museo de las Atarazanas Reales y el Museo Alcázar de Don Diego Colón. Precisamente en estos días se va a inaugurar el Museo de la Catedral, que también ha sido un proyecto como parte de ese proyecto del BID a través del Ministerio de Turismo, que el presidente se entusiasmó desde el primer momento que llegó a la fortaleza, dijo aquí hay que hacer esto y aquello. Pues bien, están los museos de la Plaza de la Cultura, el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia y Geografía, el Museo de Arte Moderno. Que son tremendos museos. Muy bellos museos. Muy distintos que los coloniales. Claro, cada uno con sus nombres van diciéndote lo que hay en más o menos su colección. Pues bien, también tenemos los museos del interior, como es el de Puerto Plata, la Fortaleza San Felipe, como es el de Moca, como es el Museo Monumental de Santiago, que se nos toca a nosotras dos muy de cerca. Sí. El Museo de los Héroes de la Restauración de Santiago. Sí. El Museo de Moca. Que es nuevo. Es nuevo, relativamente también. Relativamente. Sí. Y nosotras dos también fuimos a Tamboril y fuimos también a la inauguración del Museo de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez. Muy bello. Muy fantástico. Muy distinto. Muy necesario que uno de nuestros presidentes tuviera su museo, de su casa. Destacar su historia, sus valores, cómo vivía. Y esto le da vida al pueblo también y le refuerza sus raíces, su identidad. Claro. Y conocemos a las primeras damas porque a través de él conocemos a su esposa, cómo era Doña Trina y lo que hizo. Y todo su acervo que dejó como patrimonio a la humanidad, a los dominicanos. Es bueno mencionar, Ana, aunque ya tú lo has dicho, pero mencionarlo de nuevo, que también todos estos museos del interior van a formar parte de este evento que es la Noche Larga. Claro que sí. Van a tener actividades, van a estar gratuitos. Sí, sí, sí. O sea que hay que aprovechar para llevar a todas las familias. Perfectamente. Y tú me hacías la pregunta de si la fortaleza el domingo. Exacto. ¿Hasta qué hora va a estar? Va a estar hasta las nueve porque esa es la hora. Nosotros tenemos tres horarios. En la nueva museografía tenemos tres horarios de diez a dos de la tarde. De dos de la tarde a seis de la noche. De seis de la noche a nueve de la noche. Entonces, para poder exhibir lo que es en dos oportunidades, siete y cuarenta y cinco y ocho y cuarenta y cinco. El show de luz. El mapping. Sí. Ustedes le dicen el show de luz porque a través de luces y sonido se puede, explicamos la historia. Sí. Porque realmente cada sala, cada sala de la fortaleza tiene su tema. Porque nosotros, como casi todos los museos de Ciudad Colonial, abarcamos los tres periodos de nuestra historia. Se nos ponen unas cuantas imágenes. Abarcamos el colonial, abarcamos el republicano y el moderno. Sí. O sea, que con esta museografía nosotros exaltamos cada uno de esos periodos. La verdad es que yo me maravillo de cómo nuestros museos se han ido todos modernizando, incluyendo todas estas cosas tecnológicas, elementos tecnológicos. Y volviendo un poco a esas, vamos a decir, a esas etapas en la fortaleza de Santo Domingo, Ana, háblame un poquito también de la controversia que suscita la muralla de abajo, que es la muralla gris, que ya inclusive está dentro de lo que es el patrimonio de la humanidad. Esa, esa es la verdad. Y cómo es parte de la historia y no podemos borrar lo que pasó ni tampoco. No, fíjate, hay algo interesante. Te voy a tocar los dos temas que me has tocado. El primero fue la tecnología. Sí, bueno, que ahí tenemos ahí en pantalla, si lo pueden poner, un poco de esta tecnología que ya se está exhibiendo. Exactamente, eso quiero. Fíjate, nosotros tenemos tecnología de puntas. Estamos diciendo, no nos gusta decirlo mucho porque pareciéramos a veces un poco exagerados. Siempre nos gusta decir, tenemos el mejor que sí yo qué. No, vamos a decir la verdad. Ahora mismo, el Museo Fortaleza de Santo Domingo tiene la tecnología más avanzada de todo el área del Caribe. Y está citado en la fortaleza. ¿Cómo así? Vamos a ver. La fortaleza de Santo Domingo, la mayoría de las personas piensan que es la torre del homenaje. Sí, es verdad. Muchos me dicen, yo quiero entrar a la fortaleza y me señalan la torre. La torre es el elemento primario, el primero que se levanta en lo que es el recinto museal militar más antiguo de toda la América. Entonces, en esa fortaleza también existe lo que es el lugar que va contigo, que es aquel polvorín de Santa Bárbara donde se guardaba el armamento, la pólvora. Pero además tenemos allá, muy importante, el Fuerte Santiago, lo que queda del Fuerte Santiago. ¿Y por qué tan importante el Fuerte Santiago? Bueno, es que el Fuerte Santiago con toda la muralla, y antes de hablar de la gris, quiero hablar de esta muralla. Toda la muralla hacia el este de la fortaleza, del recinto, del lugar, estaba armado por cuatro fortines, y uno es el Fuerte Santiago, que amarraba con el último. Quizás el más importante, porque era el que ahí, en la boca del río Sama, que tenía las dos plataformas. Porque además reúne y arma también la muralla del sur. Comenzaba la muralla en el Fuerte Santiago y terminaba en el Fuerte San Gil, armando todo el sur. Pero en el sur también, el Fuerte San Gil, armaba por toda la calle, palo hincado, pasando por la Puerta de la Misericordia, pasando por la puerta más importante, diría yo, porque ahí descansan los padres de la patria. La puerta del conde, hasta terminar en el Fuerte, que se queda detrás de lo que hoy es los bomberos. Pero ahí también amarra todo el oeste. Y luego amarra también el norte. ¿Qué pasa? Ese es el centro histórico de Santo Domingo. No, no la ciudad colonial, que muchas personas creen que la ciudad colonial abarca todo ese sitio amurallado. No, son cuatro calles la ciudad colonial. Pero ese sí, todo lo que está amurallado. ¿Qué incluye ciudad nueva? Exactamente, una parte de ciudad nueva. Exactamente. Entonces, vamos ahora a entender que todo lo de la tecnología que se ha usado, se va a emplear en todos estos elementos arquitectónicos, estructuras arquitectónicas o monumentos que se encuentran dentro del recinto museal llamado Fortaleza de Santo Domingo. Comenzamos con la Torre del Homenaje y esas imágenes que ustedes están viendo, lo que nos lleva es a ver la Torre del Homenaje. ¿Qué pasa en la Torre del Homenaje? Bueno, pues la Torre del Homenaje, ese monumento con el que se inicia todo el recinto, que se inicia en 1505 y se termina en 1507, es restaurado en 1977-78 por el arquitecto Teódulo Blanchard. Que fue el que casi rechizó todo. El que hizo toda la restauración. Teódulo es un gran... Mónica, porque hay una confusión entre restauración y conservación. Ya las restauraciones a nuestros monumentos fueron hechas. Ahora lo que está haciendo el proyecto es conservando, conservación. Ya las restauraciones fueron hechas por el arquitecto Eugenio Pérez Montaz en Casas Reales, César Iván Férez Iglesias en el convento de los Dominicos, el arquitecto Víctor Bisono Pichardo, que en paz descanse en las ruinas de San Francisco. Doy Gautier también estuvo en las ruinas de San Francisco y en muchos. O sea, ya los monumentos fueron restaurados. Y es algo que yo quiero aclarar, porque vamos a entrar ahora en la muralla gris. Y necesitamos entender... Aunque las ruinas de San Francisco han querido restaurarlas y cambiarlas. Lo que han querido es cambiarlas. Cambiarlas. Porque restaurarlas está restauradas. Ya lo que se iba a hacer una especie de anastilosis, o sea, el arquitecto Víctor Bisono Pichardo, papá de Ito Bisono, el padre de Ito Bisono, una persona que yo amé. Una persona que amé, porque con él inicié todo este trayecto de museos. Fue cuando me fui a estudiar primero a Venezuela, estudié Administración de Museo, porque él decidió que mientras yo estudiaba Arquitectura, tenía que ser... O sea, que él definió tu carrera. La definió. Porque ya yo era casi finalizando Arquitectura. Y él me dijo, no, 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 estás... Yo era el guía bilingüe del Museo Alcázar de Diego Colón. Y él dijo, no, no, no. Todo el mundo me dice que tú eres fantástica. Digo, ay, Dios mío. Necesitas estudiar museos. Él era una persona... Y has permanecido en la rama de manera que... Ese grupo de arquitectos y historiadores, espérenme, me... Sí, la verdad que eran maravillosos. Eran maravillosos y son, porque quedan algunos vivos, gracias a Dios. Ellos inducían a los que estábamos en ese momento a que no nos detuviéramos. Linda María Roca, todo ese grupo que estaba con nosotros se fue a estudiar fuera. Y vinimos todos con una profesión, con un... No solamente una profesión teníamos. Yo diría que un posgrado y una especialidad para poder trabajar en lo que hoy hacemos. Y fue el grupo que defendió y que cuidó el patrimonio y lo que es nuestra ciudad colonial. Y ese es el grupo que restaura todo lo que es el Centro Histórico de Santo Domingo y los centros históricos fuera. Porque nada más hablamos del Centro Histórico de Santo Domingo. Pero tenemos Centro Histórico en La Vega. Tenemos Centro Histórico en Santiago. En la ciudad vieja de Santiago. Tenemos la ciudad vieja de La Vega. Tenemos en San Pedro de Macorís Ciudad Antigua. Tenemos un patrimonio por cualquier que tú te mueves. Ahí tenemos patrimonio. Pero seguimos en la Torre del Homenaje. Pues bien, ahí estamos viendo la llegada del expresidente de Colombia. Está en pantalla recientemente. La fortaleza es un lugar muy llamativo. Además de muy hermoso, muy llamativo. Bueno, la verdad es que ver un atardecer en la fortaleza de Santo Domingo es un privilegio. Es muy bello, es muy bello, Mónica. Es un privilegio, sí. Es muy bello. Y sobre todo tiene mucha correlación con el museo que tú diriges. Sí, porque... Porque está ligado a lo mismo. O sea, aquí... Y fue la misma época. La misma época. Los primeros viajes de Colón, las llegadas, la mezcla de esas dos culturas, los armamentos que se utilizaron, que para ustedes también son fundamentales, los cañones. O sea, una cosa con la otra. Es que se complementa. Se complementa. Y qué bueno, porque entonces la noche larga pueden ir primero al Museo del Mar y después a la fortaleza que cierra la tarde. Y después a la fortaleza. Para ver el show de luces. O sea, que ese debe ser el orden. Claro. Entonces, pues bien, ¿qué pasa en la Torre del Homenaje? En la Torre del Homenaje tenemos cada una de las salas. Tú sabes que son tres niveles. La torre tiene tres niveles y en cada uno de esos niveles tiene tres salas y dos salas y una sala. En el último piso es el único que tiene una sala porque tiene todo un piso con unas aspilleras y unas dentelladas que van marcando el final de la fortaleza. Pues bien, ¿qué cuentan esas pantallas? Esa tecnología dentro del museo. Aquí yo tengo que destacar la importancia de la empresa Avianza. Esa empresa que fue contratada por el proyecto de turismo y el BID para que hiciera que fue la ganadora porque fue bajo concurso que ellos ganan, al igual que el Museo de las Atarazanas reales. Y estas personas españoles junto con el, yo diría, la persona que también traen de España, que es el arquitecto Alexis Cordones, son las personas que comienzan a idear todo este proyecto y le damos las gracias porque estamos maravillados de cómo las cosas se han ido desenvolviendo. Tenemos en una de las salas, tenemos ya la historia republicana, en otra sala tenemos la historia de Gonzalo Fernández de Oviedo. Importantísimo. ¿Quién fue Gonzalo Fernández de Oviedo? Fue el gobernador de la fortaleza desde 1533 y fue el que escribió todas las crónicas de India. Eso que tú y yo podemos hablar y conversar y que hemos conocido fue por todo el relato que él ha hecho. Fue 1535 que él fue gobernador. En el 35, pero llega en el 33. 35 desde el 1535. Hay que recordar que nuestra historia, como dije al principio, en la torre, en todo lo que es el recinto museal, Fortaleza de Santo Domingo, tiene los tres periodos. Dije que tiene el tiempo de la conquista, o sea, tiene el tiempo republicano, o sea, y tiempo moderno. Pues así mismo los datan y lo expresan todas sus pantallas. Y ese Fernando González de Oviedo, como gobernador de la fortaleza, yo diría que además de escritor, escribano de todas las crónicas de India, tenía un amor muy especial por ese recinto. Y su historia termina contando cómo él, a la hora de morir, que se supone que fue de un infarto, eso se supone, ¿verdad? Porque ahora no podemos medir, no había equipo para medir, pero por la forma en que muere, y muere con las llaves de la fortaleza. Esa historia, mira, yo la digo y cada vez que la digo, me imprime un sello más de amor. ¿Cómo él velaba por eso? ¿Cómo él sentía la importancia de ese monumento y de ese lugar y de ese espacio? Esa pantalla te cuenta la historia del pueblo, pero tenemos otra pantalla que es la que cuenta cómo se fue realizando la Torre del Homenaje. Estructuralmente, ¿cómo se comienza? Porque tú como yo, arquitecta, sabemos que nuestros monumentos no se levantan sobre cimientos. Ni de un día para otro. Ni de un día para otro, porque por lo general tienen argamasa, piedra tallada, sobre todo ese que tiene piedra coralina, tiene ladrillos, una serie de elementos que son duros de romper, de larga duración. Pues bueno, ¿qué pasa? Cada vez que yo veo esto, es cómo se fue construyendo estructuralmente esa torre. El norte abarra con el sur, estructuralmente, ¿verdad? Y el este con el oeste. O sea que, a mí me dijo el arquitecto Blanchard, Ana, ni que le suban los decibeles más alto. Dios mío. La fortaleza va a resistir. Con la ayuda de Dios, claro está. Sí. Porque todo en la vida es con la ayuda de Dios. El único que puede destruir es Dios. No porque él es un destructor, sino porque no nos pase como el famoso barco que los constructores dijeron, este barco nunca se va a destruir. Y el mismo día de la inauguración, el Titanic desaparece. Y todavía cuando quisieron irlo a buscar. Sí, exacto. Hasta que Dios diga, ¿verdad? Esto estará en pie hasta que Dios diga. Y todo tiene su tiempo. Pero él se refiere a que no va a ser el hombre, ni ninguna acción. Y a lo bien construido que estaba en aquella época. Estamos hablando del siglo XVI. Exactamente. O sea que ya desde aquella época se hacían unos monumentos muy fuertes. Y eso que, tú me estás hablando, ahora vamos a pasar a la, al recinto cercado por la hecha, por la original. Pero luego vamos a la otra. Porque quiero ir por etapas. Claro, como debe ser. Vamos primero a la de Antonelli. Vamos a la muralla de Antonelli, ese gran ingeniero. Ingeniero, así mismo, a cuyo casi todos, todas las murallas, todos los recintos amurallados de todas las fortalezas del Caribe han sido levantadas por él. Y él dejó sus hijos y los hijos dejaron los nietos. O sea, ha sido toda una industria de fortificaciones. Y una herencia que dejó, no solamente a sus familias, sino a... Cuando yo estuve, que duré tantos años, 11 años, casi 12. Son 12, pero yo digo 11. En Cartagena de Indias. Y estuve casada con el que hizo, precisamente, el libro sobre el fuerte San Felipe de Barajas. Ahí estudié bastante a Antonelli. Lo interesante de su empresa de ingeniería, de cómo construían estos baluartes, estas construcciones. Pues bien, ahora pasamos a la muralla gris de 1937. Mónica, muy sabiamente, me la soltó como despacito, como así. Porque hay controversia al respecto. Sí, hay controversia, sobre todo, con los arquitectos. Fíjate que es sobre todo con los arquitectos y los historiadores. Eso te iba a decir, y muchos historiadores, que a veces son muy radicales. Sí, pero el ICOMOS, hace un par de años, cubriéndose e investigando al respecto, lanzó un pequeño folleto donde se reconoce que esa verja, esa cerca, en hormigón armado, levantado mediante el gobierno de Trujillo, esa de 1937, diseñada y construida por Federichardt, aquel naviero famoso. Por eso te digo que tú y yo siempre estamos unidas en nuestros monumentos. Sí, verdad, porque también, claro. En todos nuestros monumentos y el quehacer de nuestros monumentos. Pues bien, es una estructura sólida que se construyó precisamente porque Trujillo entendía que toda esa parte de la fortaleza, que son los restos de los arrecifes, porque lo que se ve ahí son los restos de los arrecifes, que al retirarse del río quedaron al descubierto. Pues él intentando o logrando cubrir toda esa parte, pues le mandó a levantar esa muralla. Pero ¿qué pasa? Que en 1990, precisamente también por una solicitud del ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de República Dominicana, pues ¿qué pasa? Incluyó esa muralla. Lo que quiere decir que cuando en 1990 ya viene la declaratoria, está incluida esa muralla. Nosotros no podemos deshacernos de esa muralla. Y qué bueno que tocamos el tema, porque lo que hay es que restaurarla. Porque esos historiadores y esos arquitectos que quieren verla caer, inmediatamente eso pase, perdemos el ser patrimonio de la humanidad. Nunca vamos a dejar de perder que somos la primada de América. Porque eso no lo puede cambiar. Eso fue de nacimiento. Pero sí pudiéramos perder el ser de la declaratoria de patrimonio si nosotros no cuidamos, si nosotros no manejamos nuestra ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad Arquitectónica Histórica, si no la cuidamos, si no la mantenemos. Que es un sello muy importante. Claro, mira, esto fuera de la política. Una empresa de televisión, de cable, hizo una presentación al pocos días de que yo tomé posesión de mi cargo en la fortaleza. El presidente, por supuesto, había cerca de 100 personas invitadas. Fue algo muy íntimo. Ellos montaron un mapping en la fachada de la torre del homenaje. El presidente dijo, eso es lo que yo quiero aquí. Y ahí mismo estaba Ito Bisonó y un grupo de ministros alrededor de él y estaba yo. Y él dijo, eso es, los recuerdos, sus palabras textuales. Eso es lo que yo quiero que pase aquí. Yo quiero tecnología de punta. Yo quiero que nuestros museos estén a la vanguardia, que no estén olvidados. Yo quiero un cambio de actitud. Tanto en los monumentos como en los que van a dirigir los monumentos y los sitios y los museos. Y así lo ha hecho. Ahí oigo noticias de que, bueno, pues, viene más tecnología. Viene tecnología ahora para el Museo Alcázar de Don Diego Colón. Que es el monumento número uno visitado. No, el más visitado. En la región, no solamente en el país. El más visitado. Porque es que el Alcázar de Diego Colón. Hasta que no se hizo la nueva museografía de la Fortaleza de Santo Domingo. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Pero ¿por qué el más visitado? Yo te voy a decir la historia. La historia laboral comienza en el Alcázar de Diego Colón. Y comienza allí porque mi madre, que había sido ya fundadora del Museo de las Casas Reales, junto con ese arquitecto que quiero tanto, con ese grupo, Eugenio Pérez Montaz. Y don Eugenio. Don Eugenio. Para mí es la cabeza. Sí, lo es. Don Eugenio Pérez, Víctor Bisonó. Sí. Que cuando yo estudiaba en Italia, me dijeron que ellos consideraban a Bisonó como una persona especial. El trabajo que él hizo en la restauración del monasterio de San Francisco, era lo que Italia tenía como un concepto adecuado de lo que es la verdadera restauración. Interesante, no sabía que era tan valorado en Italia. Claro que sí, porque él vivió en Italia y estudió el italiano y hablaba el italiano como si fuera italiano. Sí. Porque hizo un doctorado, al igual que César Iván y al igual que Esteban Prieto. Ellos estuvieron en Italia y se formaron como doctores en arquitectura. Sí, sí. Doi Gautier también trabajó en las ruinas y monasterios de San Francisco. Sí, Doi también era un sabio. Yo lo quería muchísimo. Claro, claro. Entonces, yo soy, no diré que sabia. Pero estuviste al lado de los sabios, ¿sí? O sea que. Y sigo cerquita ahí, al lado. La Biblia dice que los sabios son los que le temen al Señor. No con temor de miedo, sino temor reverente. Temor de no hacerlo malo delante de sus ojos. Yo puedo hacerlo delante de ti. No debo hacerlo, pero pudiera hacerlo como ser humano. Pero la Biblia dice que el ser sabio es el temor de Dios. O sea, no hacerlo porque Dios está viéndome y siguiendo mi vida. Exactamente. Dios ni presente, Dios ni siente. Pues bien, esa muralla no se va a poder destruir. Pero qué bueno que hemos tocado en este programa dedicado a los museos, ese grupo de arquitectos que tú estás mencionando y nos reverenciamos ante ellos porque realmente, si tenemos esta ciudad colonial restaurada, es por ello. Vámonos a la pausa, Ana, y venimos con más. Y vamos a ver de los que están. ¿Quiénes de los que están aquí van el fin de semana que viene? Bueno, Dubái va y tú, tú, Ingo, ¿no vas? Ah, allá Libis. Ya te van a esperar allá la directora. Así que ya saben, los espera la directora por allá. Volvemos, amigos. No, 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 no. La arquitecta Ana Cristina Martínez nos acompaña en esta ocasión. Estamos promoviendo la noche larga de los museos que será el próximo fin de semana que viene, como hablamos. Sábado de 10 a 10 de la noche y domingo de 10 a 6 de la tarde, pero la fortaleza quedará hasta las 9, ¿verdad? Hasta las 9. O sea, que pueden ir primero a los demás museos y luego irse a la fortaleza para disfrutar de ese mapping o show de luces tan interesante. Oye, Mónica, pero dime, ¿qué tú tienes para esa noche larga, Mónica? Ah, también tenemos. Cuéntame. Bueno, en el Museo del Mar tenemos para esa noche larga, tenemos para los niños actividades, tenemos unos talleres de dibujos que estamos creando allá mismo donde vamos a colorear para los niños cuestiones que tengan que ver con los objetos que sacamos debajo del mar. También tenemos alguna, bueno, ahí en pantalla tenemos un poco de lo que es el Museo de las Atarazanas Reales, que por sus siglas se lee mar. Y nos contamos esta historia desde la llegada de Cristóbal Colón. Fíjense que aquí tenemos el mapa y ahí pues recreamos las piezas encontradas en el fondo del mar de 14 barcos. Fíjense que lo tenemos aquí del lado de lo que es la República Dominicana. Es un encuentro, como dice esta diapositiva, es un encuentro donde llegan los españoles en busca de las Indias y encuentran este continente, lo que es el continente americano que nadie sospechaba que estaba aquí. Porque si bien es cierto que desde la época de los Ptolomeos se sabía ya que la tierra era redonda, había muchas dudas en cuanto a lo que era la circunferencia de la tierra y mucho menos que iban a encontrar esto en el medio. Aquí tenemos otro de los salones donde está la Santa María, una réplica que fue por donde todo inició, por este naufragio justamente, pues Colón tuvo que dejar 39 hombres y volver al año próximo a lo que es nuestra isla. Pero volviendo a la noche larga, estas son algunas de las fotos. O miren el mapa de la primada de América. Ah, bueno, aquí miren, vamos a dejar este mapa porque fíjense que Ana, Ana Cristina estuvo hablando justamente de lo que era la ciudad tan amurallada. Aquí está ya completa. Acuérdense que esta muralla se construyó en distintos siglos porque después de la incursión y del ataque de Francis Drake fue que se completó. Porque Francis Drake amenazó por entrar por el este, pero entró pues por el río Jaina, por el sur, suroeste. Pero aquí podemos ver lo que Ana Cristina nos estuvo hablando de toda esta historia. Este es el mapa que también lo tenemos allá en las Atarazanas Reales. Entonces, vemos cómo este fue un sitio estratégico donde ya Colón y Bartolomé Colón habían hablado de fundar esta ciudad aquí, pero fue pues Nicolás de Abando cuando llegó en el 1502 que hizo todo este trazado cuadricular que después se repitió en muchas otras ciudades americanas. Pero volvamos a la noche larga. Tú sabes que también, perdón, recordemos el Faro a Colón. Sí, importante. No lo hemos mencionado que también es parte de nuestros museos y va a estar también en estos días. Claro, y va a estar también. Bueno, pues así como tú tienes y tiene cada uno de los museos sus actividades, retomando ese nombre que se ha decidido para esta noche larga, informando, formando y educando, pues nosotros tenemos toda la información del descubrimiento de América, completa en las pantallas y en las tres inversivas. Tanto en el mapping que cuenta hasta cómo llegaron las tres carabelas, cómo salieron del puerto de Palos de Modé las tres carabelas, porque ya cuando viene llegando aquí, recordemos que en lo que es la Isabela, cuando se funda por Colón la Isabela en el norte, pues nosotros sabemos bien que ahí la Santa María encalla y se funda y se forma, se levanta el fuerte de la Navidad con los restos de la Santa María que fue destruido y que ya él tiene que quedarse solamente con la niña y la pinta. Que eran naves más pequeñas. Exactamente. Bueno, pequeñas eran las tres. Lo que pasa es que la Santa María era mayor, pero que cuando la gente dice tú que tienes tu museo sobrenado. Sí, la gente cree que es mucho más grande. Es más grande, pero no es que, no es un barco moderno, obviamente. No es un barco moderno, son pequeños, pero sí era la Santa María la mayor. Fíjate que cuando vino ya Nicolás de Obando, que trae cerca de sesenta y pico de naos, tiene que venir con toda una flotilla para poder traer esas semillas, poder traer personas, animales, franciscanos, curas. Ya vienen otros, no hay otro tipo de personas. Esto no quiero ser que esté diciendo que las que vinieron primero, pero verdaderamente. Bueno, por ejemplo, ya vinieron mujeres, por ejemplo. Ya comenzaron a venir mujeres porque ya venían a quedarse. No es lo mismo de venir a descubrir. Y la mujer más importante que llega, luego, ya de estar instalada y haberse construido la torre, en 1509 llega Diego Colón con su esposa, la Virreina Doña María de Toledo. Que fue una gran mujer, de hecho defendió los derechos de Diego Colón tremendamente. Efectivamente, la persona más importante que pisó ya lo que es la fortaleza de Santo Domingo. Porque junto con su esposo. Vivieron ahí un tiempo. Junto con su esposo, exactamente, habitaron la fortaleza. O sea, habitaron y estuvo quedado en lo que es la Torre del Homenaje. Un lugar que luego, como hablamos ahorita anteriormente, en 1535, en 1533, pero él llega en 1535, se levanta lo que es la casa, la casa dentro de la torre, para que habitara Gonzalo Fernández de Oviedo. Pues bueno, ellos duraron un tiempo corto porque el gobernador no estaba. Cuando el gobernador llega a la fortaleza, le dice, no, 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 yo no te quiero aquí. Son cosas que pasan en la historia. Y le dice que se tiene que ir. En vista de que el virrey, el virrey, Diego Colón, le dice, no, yo no me voy. Yo vine a construir mi casa, que es el alcázar de Diego Colón, que después pensó que se estaba construyendo una fortaleza por el diseño. Pues bien, yo de aquí no me quiero ir. Entonces, tiene el gobernador que enviar a pedirle a la corona que le exija a Diego Colón que salga de la fortaleza. Él se va a la casa de los Dávila, que es donde permanece, y chequea su casa, que es el alcázar. Que es lo que es hoy en día el Hostal Nicolás de Oviedo. Exactamente. Está compuesta por varias casas. Claro, pero también estuvo en lo que es la Casa del Cordón. Sí. Sí, también. Él vivió en la primera casa en piedra que se construye en toda la América, que es la Casa del Cordón, con un cordón muy bello. Tenemos muchas primicias. Todo, todo. Todas las primicias. Todas las primicias. Todas. Todas las primicias. Entonces, tú sabes, Ana, que aprovecho lo que tú estás diciendo de todas nuestras primicias para también destacar que las ciudades fundadas por los españoles tuvieron muchos más iglesias, muchos más hospitales, muchos más universidades que, por ejemplo, las fundadas por los ingleses, pese a lo que uno pudiera creer, porque hay controversia de cuál conquista fue más provechosa posteriormente. Pero los españoles, de hecho, se casaron con las indias, se mezclaron mucho más que los ingleses y dejaron, floreció mucho más la cultura en esas épocas. Definitivamente. Y por eso tenemos hoy toda la América. Sí, sí. Ese continente al cual nosotros pertenecemos y que yo me siento muy triste cada vez que lo menciono por el hecho de que no debió haberse llamado Américo Vespucio. No, es verdad. Porque Américo no se mereció que el continente se llamara su nombre sencillamente porque él pasó el plano. O sea, cuando fue realmente el Cristóforo Colombo en italiano, Cristóbal Colón, el descubridor de América. Pues bien, vamos a hablar un poquito de esas actividades que tuvieron para la noche larga. Bueno, déjame que tú misma me, déjame seguir diciendo lo que hay en el Museo del Mar. Tú sabes, Ana, que yo inclusive quiero que tú vayas. Nosotros tenemos una actividad que se llama el Escape Game, que se llama Escape Room, que es como salir del museo al conocer con adivinanzas y ese tipo de cosas un poco más sobre la historia del museo. Entonces, a partir de nuestro guión museográfico preparamos una especie de acertijos que van descubriendo. Y eso lo vamos a hacer ahora para la noche larga, pero lo hacemos y lo anunciamos por las redes durante algunos fines de semana. Y a los muchachos y a los mayores les encanta, que eso también es una actividad que vamos a replicar. Bueno, lo que pasa es que en la nueva designación de museo está incluido todo eso. Que el museo tiene ya que no quedarse en la parte de mostrar la colección de la museografía, sí, toda estática, sino en una vitrina, sino que la museografía tiene que ser dinámica, con tecnología de punta, tiene que ser activa porque los tiempos han cambiado. Y un tiempo que nos marcó fue la pandemia. En el tiempo de la pandemia, los creadores de museografía y de museología tuvieron que ingeniársela para poder llevar esa cultura, llevar esa información fuera del museo, porque ya no se podía entrar a los museos. Entonces comenzaron algo fabuloso, que es las imágenes, como si estuvieran saliendo del cuadro. Otra es las imágenes hablando. Otra es las imágenes como si caminaran por todo el museo. O sea, es fabuloso. La tecnología en el museo es una herramienta importantísima. Y te lo digo yo, que estoy manejando esa nueva museografía. Cómo ha cambiado la fortaleza de San Juan de Mundo. Agradecemos a ese proyecto del Ministerio de Turismo, verdaderamente, que junto con el Ministerio de Cultura, mande la mano llevando todo lo que es el patrimonio y llevándolo a todos los museos. Pues bien, el sábado 16 tenemos preparado, porque como hablábamos tú y yo, todo lo de nosotros es una parte de día y otra parte de noche, porque todo es tecnología. La tecnología que está dentro de la Torre del Homenaje y dentro de la sala inmersiva, que son la 360 y la de realidad virtual, esa puede decir a la hora que tú quieras, entre las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero esa muestra lo que te expliqué. La que es la 360 comienza la historia, cómo vivía el aborigen, cómo vivía el taíno, cómo vivía el ciguayo, el lucayo. Y qué bueno que se ha mezclado también esta parte. Claro, porque, y cómo vino esa nueva cultura, esa nueva evangelización, cómo trastocó la vida en este pedazo de la isla. De la origen, claro. Esa es la 360. Pero ahí mismo, antes de entrar a la 360, está la realidad virtual. y narra algo semejante. Pero en las gafas, tú puedes ver cómo eran los arrecifes, cómo era la vegetación, es más, cómo era la naturaleza donde se movían los aborígenes. O sea, que abarca todo, abarca la vida aborigen, la naturaleza, y luego lo posterior. Toda la historia, toda la historia de la fundación de nuestras ciudades, y de nuestra media isla, y de nuestra isla, porque en ese momento, cuando llega Colón, era toda una isla. Claro. Fíjate que el fuerte, el fuerte de la Navidad, donde hoy está Haití, queda levantada, es cuando él va navegando más hacia el norte, es que se encuentra con lo que él le llama la Isabela. ¿Verdad? Pues bien, ¿qué vamos a tener el sábado 16, el sábado 15 y el domingo 16? Vamos a tener actividades que son las propias de las salas inmersivas, hablé, el mapping a las 7 y 45. Es muy probable, casi cierto que nosotros lo hagamos 7 y 30, 8 y 30, y que repitamos tal vez hasta 3 mapping la noche larga de los museos. Esto lo digo así, detenidamente, porque depende de si llueve o no llueve. Por supuesto. Y no es que nuestros aparatos y nuestros equipos se dañan, no está todo muy bien cuidado, es que se manejan con muchos megas, y esos megas teniendo toda una población sentada en la grama, se convierten en pararrayos, se convierten en una atracción cuando está lloviendo a todo eso. Entonces, lo de dentro no tiene ningún problema. No tiene problema siempre y cuando nunca haya goteras, por lo mismo, por la tecnología. Son unas pantallas con unos megas muy altos, como puedes saber, para poder proyectar todo ese mapping. Entonces, dentro, como les decía, tenemos la historia de Gonzalo Fernández de Oviedo. Interesantísima. Y una interesantísima. Yo creo que a la gente le fascina esa. Esa se pasa, no voy a decir para que sea la sorpresa, y es cómo fue la ciudad de Santo Domingo evolucionando. Se llama Así Crece la Ciudad. Fantástico. Eso es fantástico. Fantástico. ¿Cómo fue el inicio de toda esa fundación de la ciudad? Fantástico. Desde el mapa, su relación con el mapa plano que trae Nicolás de Ovando para fundar la ciudad que hoy vemos. Porque la idea de él, él se estacionó. Muchos piensan que Nicolás de Ovando llega a donde hoy está la fortaleza. A ese espacio, o sea, a la parte oriental. No. Él llega a la parte occidental. Sí. Y las naos se quedan establecidas donde era la ciudad. Claro, en ese momento. Claro, porque esto no existía. Claro. Como tal, como ciudad. Existía como tierra. Como tierra. Sí. Pero como lugar, como sitio, exactamente, como parte de la isla. Como lo que fue el puerto. Como un territorio, que es más bien como arquitectónicamente pudiéramos llamarle. Como un territorio establecido ahí. Pero como ciudadano, en ese momento, recordemos que Bartolomé Colón, el hermano de Colón, desde la Isabela, se había quedado al mando de la ciudad, de lo que le llamó Colón, la Isabela, ¿verdad? que en italiano es la hispaniola. Sí, sí, pero también la Isabela fue por la reina Isabela. Claro, por la reina de España. Sí. Pues bien, entonces, ya él está, que se mueve, desde la Isabela, moviéndose, moviéndose, dado a las situaciones que se habían dado, entre el aborigen, y los invitados, los llegados, digo yo. Que de hecho también está la leyenda del español que tuvo que huir por haber herido a otro. Exactamente. Y que entonces se encuentra aquí la cacica indígena que le dice dónde hay oro y por eso se establecen. Hay muchas teorías en realidad. Pero ya eso pasó en Cuba. O sea, recuérdate que cuando ellos van, lo que hoy es Cuba, vienen de Guananí, que ellos le llamaron San Salvador, salen de Guananí o San Salvador, y pasan por Cuba, y es en Cuba cuando él le ve todos los adornos que llevan las mujeres, le dice, le señala que quiere, que dónde es eso, y ellos señalan hacia nosotros. Estaba escrito. Y dicen cipango. Dicen cipango, exactamente. O dijeron quizás cibao, ellos entendieron cipango. Dijeron las dos, porque acuérdate que ahora nosotros solamente somos consumidoras de lo que hemos recibido. no podemos. Y te digo esto porque cuando, y no quiero brincar, ahora te digo un tema que me es muy interesante y que tú y yo lo hemos vivido ahora actualmente. Pues bien, Bartolomé Colón, que había estado en la Isabela. ¿Cuántos minutos nos quedan? Un minuto, pero tienen que avisar ustedes. Ah, ya cortaron. Termina tu idea, Ana. Bueno, pues ya no vamos a poder terminar eso. No, pues déjame decirle. Pero Ana sí va a volver a terminar su historia, pero entonces terminemos con la noche larga. Sí, entonces tenemos todas estas actividades propias ya de la fortaleza, pero hemos invitado una empresa que trabaja con los niños. Ah, qué bien. A las cuatro de la tarde van a estar pintándole las caritas a los primeros cien niños que lleguen. A las cuatro de la tarde el sábado. Comienza la tarde de los niños. Sí, porque la fortaleza contrario al tuyo, el tuyo tiene aire acondicionado. Sí, claro, claro. Bajo techo. El de nosotros es al aire libre. Entonces teníamos que buscar una hora donde el sol precioso del Caribe no fuera tan fuerte. Sí, muy bien. De cuatro a seis tenemos espectáculos dedicados para los niños. Fantástico. Esa compañía le va a pintar la carita y le tiene un show de muñequitas y de cosas muy lindas. Porque el tema, como dijimos, es informando, educando y formando. De esta forma terminamos formando en los niños ese deseo de volvernos a visitar. Bueno, Ana, te felicito porque te tocó vivir este momento de este remozamiento, de esta modernidad de la fortaleza de Santo Domingo que de por sí es un lugar precioso. Pero con estas novedades pues se potencia tremendamente. Se potencia. Incluso la impresión de la historia que deja en nosotros se potencia tremendamente y tú has sido pues testigo de esto y promotora. Qué bueno, te felicito. Bueno, acuérdate que a mí me agrada muchísimo porque cuando llego se acababa de restaurar. O sea, cuando yo llego a Ciudad Colonial es el proceso de restauración. O sea, que lo has vivido completo. Exactamente. Salgo del colegio, mi mamá está en Casas Reales donde están armando todo el muñeco y ahora te toca la modernidad. O sea, la modernidad se rasta el ciclo y qué bueno que uno cierra viendo cómo nuestros monumentos y nuestros sitios, nuestro patrimonio, todo nuestro acervo cultural termina en manos de los dominicanos y del mundo porque en el próximo programa vamos a tratar cómo la Torre del Homenaje, la Fortaleza de Santo Domingo fue el eje principal de todo lo que es la conquista de América. Todos esos visitantes. Fantástico tema, No solamente... No, y cómo salieron de aquí todos esos conquistadores que todos pasaron por aquí. ¿Quién fue el primero que nos visitó de todos esos conquistadores? Que bueno, ellos llegaron como visitantes, como invitados de la corona, pero luego se convirtieron en conquistadores. Fantástico, Ana, Cristina Martínez estará con nosotros próximamente hablando más sobre la importancia del territorio de lo que fue en esa época, esta isla de Santo Domingo, pero el mensaje de hoy es vaya el próximo fin de semana a los museos de todo el país donde estaremos con actividades gratuitas para toda la familia. Así es. Ana, muchas gracias. gracias a ti. Vamos a pasarla muy bien. Claro que sí. En Santiago, en Puerto Plata, en Moca, en Tamboril, en todo el país. Estamos abiertos gratuitamente todos los museos del país, así que será hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.